El gobernador y Luis Fernando, perdón que te refieras a Luis Fernando, pero estuvimos los dos en la reunión. Nunca, es más, dijo que la propuesta de la reducción de los dos mil millones no era una propuesta de él. Ahí lo dijo en la mesa el gobernador del Estado. Fue de un funcionario, no de él. Porque es algo más allá. Lo dijo el gobernador. Y los audios ahí están, y las actas ahí están, y los dios ahí están. Lo dijo el señor gobernador. Bueno, la reducción del GES nos debe llevar a hacer un análisis más amplio, como lo dijo Alejandro Domínguez. Palabras textuales del gobernador del Estado, Javier Corral, el día de la reunión. Entonces, por eso yo propongo un acuerdo de hacendario nacional que nos permita revisar ingreso, gasto, corrupción, Pemex, tres poderes de la Unión, tres órdenes de gobierno, para poder ser más efectivos.